Yalitza Aparicio saltó a la fama luego de participar en Roma, película de Alfonso Cuarón, e interpretar un papel que fue aclamado por la academia y por el público alrededor del mundo. Ahora, se reveló que jugó su premio que ganó la actriz tras ser nominada al Oscar en 2019. Durante esa edición de los galardones, la mexicana compitió contra estrellas como Glennon Closet, Melissa McCarthy, la diraga y Olivia Colman, la última llevándose la estatuilla a casa. No obstante, los amantes del cine se dieron cuenta del gran talento que posee la también maestra, y desean verla en más producciones. Sin embargo, Yalitza se ha mantenido fuera de las pantallas, y ha optado por participar en varias campañas en pro de los derechos de las mujeres, de las minorías, y en una constante lucha contra el racismo. En conmemoración a la celebración de los premios Oscar de este año, surgió información sobre los beneficios que reciben las estrellas que son nominadas, y de acuerdo con el portal Soy Carmín, la actriz recibió grandes beneficios. Generalmente, los eventos de esa magnitud. Preparan mesas de regalos y paquetes que son destinados para las estrellas, mismos que contienen productos de lujo. Algunas de las cosas que reciben los famosos son viajes, retiros espirituales o tratamientos en los mejores centros de relajación, que pueden llegar a sumar miles de dólares. Sin duda alguna, Yalitza ha colocado en alto el nombre de nuestro país, demostrando con mucho trabajo y esfuerzo de lo que es capaz. Recordemos que el pasado 8 de enero, la pareja de Yalitza Aparicio difundió fotos de su relación con ella. A través de su cuenta de Instagram, André Montes Fuente, supuesto novio de quien le dio vida a Acleo, publicó cuatro instantáneas con la estrella, demostrando mucho afecto y admiración. El joven ejerce como dentista cirujano y cursó su carrera en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.